Y sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue mi voz y dale tiempo Baby, ya es el tiempo que tú y yo Y estamos ahí de bomba